Ofrezco un reto, 100 bolas al que se coma un chip, aguante un minuto sin tomar agua Si se te cago la leche aquí tengo más wey Que ole raza, aquí su amigo Chico Ruiz Pues fíjense que me han estado pidiendo que haga el reto del chip challenge, el del chip el que pica el paqui Y pues la neta pues andaban de calientes mis chalanes ahí que querían y dije pues chingues su madre Vamos a ver que tal gallitos salen Y este primero aquí les vine a comprar una leche y unas chelas para que se puedan vagar el picante Ahí sigan, sigan viendo para ver que tal sale, ánimo raza Y de paso unos hielitos para que se les enfríe el fundillo en la salida Mijo, como estas wey, estamos bien Estaba a la pinche shark Ya tuvo el día wey Si man, excelente Tengo un pinche reto para ustedes wey Pinche reto mamalón a ver quien le quiere entrar Ok Tengo 100 bolas para cada uno si le quieren entrar al reto ¿Quién dice yo? Yo Ok ¿Cuál es el reto? Me encontré estos pinches chiles que dejó pinche buitre el otro día ahí en el techo Y este, yo les ofrezco un reto 100 bolas al que se come un chip Aguante un minuto sin tomar agua Les doy 100 dólares Ok Si no aguantan el minuto sin tomar agua o cualquier otra madre Nada más le voy a dar 50 bolas para que no digan que soy calabaza Ok El que quiera, sin ningún compromiso El que va a entrar bajo su propio riesgo y compromiso ¿Le entras topo? Yo le entro Ok, quizá el tuyo ¿Le entras buitre? Ajá ¿Seguro? Ajá ¿Cómo se te dicen que cómo se te sale pelo wey? No, ya lo calé pues no quiero Ok, no, no, pues no salió Nada No salió nada Tibu, ¿le entras? Sí Ahora le digo shark Cardenabel, ¿le entras mijo? No ¿Por qué? Dale la panza Dicen que si te comes ese chile wey, cómo se te quita lo Lo piedrero Lo quemapiedras Cristalero Ok Ya aceptaron el reto Aquí está para que si no aguantan el minuto Aquí está para que se lo quiera mojar wey Al agua, la leche, me sacan de onda Y aquí están las virongas Ok Tienen que aguantar Tienen que aguantar un minuto wey Un minuto y se la tienen que comer completa de un voltazo Nada de que de pedacito Se la meten, se la tragan Cuando se la tragan y me hagan así Cuenta el minuto Está por la mejor Salve ropita Ey No intenten esto en casa niños Esto es muy picante Dicen ¿Verdad? Esto es intentado por profesionales Bajo su propio riesgo No lo intenten ¿Ya? ¡Ah pinche! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Piense o qué! ¡Órale pues! ¡Échale! A ver Cravalo Luis a los dos Dale compa No se vean ¿Ya? Dale ¡Eh! ¡Eh! Pónganse acá enfrente Para que yo vea Eso Tráguenselo para que empiece a contar el minuto wey Enseñame cuando ya les se lo hayan trabado Ya A ver ¿Lengua? Antes son el minuto ya A ver No puedo, Varga En dos minutos veintiocho empezó el tuyo ¡Uff! Graba, tú graba el tibu wey Yo grabo el topo Ahí está El tuyo empezó en dos cuarenta y seis Dos cuarenta y cinco Tú graba el tibu wey ¡Uff! ¿Cómo te sientes mi hijo? Di unas palabras wey ¿Todo bien? ¿Todo normal? Así es Así es ¿Sí hijo? El tuyo empezó en dos cuarenta y seis Dos cuarenta y cinco Dos cuarenta y seis Dos cuarenta y seis Dos cuarenta y seis Dos cuarenta y seis ¿Están chilesos? Sí ¡Macizo! Acá ¡Macizo, carnal! Era lo de cerca Ya mera, ya mera Aquí está la feria, para que no digan Aquí está la feria No, a él le faltan 8 Ya mera, ya mera Aquí está la feria, para que no digan Aquí está la feria Ya tú y ya está, chígate la chela Ya, ya, toma leche Cerveza Una chela, una chela Te puedes tomar agua mejor El tío te faltan 10 Ya, ya, toma leche Cerveza, cerveza Ahí está topo Ya, te puedes tomar agua mejor Buena güey A ver güey, te enseñan el pinche de que si hicieron el challenge güey ¿Tienes bolas? Eh Gracias Mira Ponte la chela y manténla en tu boca güey Está dado mijo ¿Está picoso? ¿Qué dicen? ¿Está muy picoso? ¿Más o menos? No lo hagan ¿Vale la pena mejor? Manténla Ni por 500 Si se te cago la leche, aquí tengo más güey A lo mejor esto te hace más efecto güey Tú no te compras pero ni de comer güey De unas palabras topo, ¿qué sientes? ¿Cuál es la sensación de esa madre mija? A ver cuál es, dime ¿Qué tipo de chile? Tú que has tragado un chingo de chiles güey ¿A ti que te encanta el chile? ¿A cuál se parece güey? ¿El sabor? No se compara a ninguno ¿Al habanero? No puedo ni hablar ¿O al quemamáis? ¿Qué onda michel? ¿Qué se siente mijo? Ser ganador de 100 dólares ¿Está bueno o no? Muy bueno ¿Está bueno pagar unos frijolitos y un casito o qué? No, no, no No, pues No se lo recomiendo a nadie Menos a los niños ¿No? No Ni te vayas a agarrar con esas manos La vela hija al rato Si no va a valer madre güey ¿Qué pido topo? ¿Qué mijo? ¿No hay palabras? Pero estabas de caliente Que a huevo lo querías hacer güey Vomítalo güey, vomítalo Métete el dedo Ey Para que ya no tengas tanto picante güey Métete el dedo, vomítalo güey Pero métetelo en la boca No te vas a meter en la fundida Mira como el pinche chargando como si nada Mira Hasta le ganó la risa Después se tapó la boca No, porque me está ardiendo la boca No chingues ¿Qué haría yo? Si alguna vez ¿Vejo todo bien güey? Me vas a ir a para que te animes güey Grábame Luis A ver güey A ver güey, te lo meten el pinche Que si hicieron el pinche ¿Me molas? A ver 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 Erick ¿Qué? ¿Qué? Mantén Manténla La de esta en tu Así nomás manténla güey No te la tragas Así se me pasó a mí Si se te cago la leche Si se te cago la leche Si se te cago la leche No se compara ninguno Alabanero No puedo llevar O al que mamá es Venga Prueba cumplida güey Prueba cumplida güey Ya significa esa madre güey Está mejor Buena güey No es palabra esto Shark Ahí está mejor Mira 1, 2, 3, 4, 5 y a 20 100 baros Reto cumplido güey Y esto que el pelón No te quiere echar uno güey Aquí tengo uno más picoso güey Estaba hasta la patra El piquito El piquito Cara de Nabel ¿Cómo no mijo? Canta piedra y perico Que te metes Esa no te hace nada Esa madre güey Muy bien ¿Está bien? Tráeme la panza Ahí está compadres Finche reto cumplido No lo hagan No se los recomiendo Ni por 500 dólares No vale la pena Ahí nada más Para que se den un quemón Fíjense los morritos Así Está bien Está bien Está bien La verdad Yo no lo haría Yo no lo haría güey No La verdad no Pues aquí ya hicieron Aquí ya hicieron el challenge El topo Y el shark Y la neta La neta Como yo lo he visto Como exageran La neta La neta Si se la rifaron O no pica mucho Son muy riatas Si está picoso Pero así como Exagera a la gente No pues cada quien No pero Le meten mucho peor Para los videos Si hay mucha gente Que si le meten mucho peor Para las vistas Si Vean un chingo Compártanlo ¿Qué piensas De esos retos Mijo? Ah está bien ¿Está bien qué? Está bien tonto Está bien tonto Está bien pendejo El que lo haga Tipo ¿A qué tipo de chile Más o menos Le da un sabor A esa madre güey? No no le llega a ninguno O sea no sabe a chile Si sabe a chile Sí sabe a chile Pero no Más fuerte que el habanero Que el cheltepino ¿Tardrá como el chile Del moreno del Whatsapp? No No está muy fuerte Ese chile ¿Neta güey? Macizo Hijo de su ¿Toma todo lo picante? Sí Una espalada No chingues Dicen que dura como Cuatro días ¿Qué es mejor? Ni se miran chila No te miran chila La madre está haciendo De pedo güey Ay ya cómo Hacerse famoso Los ojitos Los ojitos Pintaron toda la casa Y sin dejar caer Un bote de pintura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Andaba buscando vacas Por allá atrás Ya no había Donde encontré Una vaca Cordeñar Iba para allá Se regresó Pues ahí quedó El reto raza Animo Ler Motherfucker